¡Hola babies! ¿Qué tal estáis? Yo soy Rocío y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy el vídeo que os traigo al canal es un 7 días 7 looks. Si lo hago de 7, tendría que grabar el mismo día que tengo que publicar el vídeo. Entonces, tengo planes este fin de, vienen mis padres a cenar a Sevilla, viene también Juanma, entonces depende pues cómo me vaya dando tiempo. En esta semana, casi todos los días he tenido que ir al trabajo, entonces os he enseñado cositas que son como reales, que me pongo de verdad. Si me seguís por Instagram, también os enseño muchísimo los looks por allí. Y antes de nada, también os quería explicar que la semana pasada no hubo vídeo, porque mi Mac estaba dándome muchísimos fallos de batería, entonces no tenía con qué editar porque grabó con cámara, pasarlo todo al iPad, era una locura. Así que por eso no hubo vídeo. Y nada, no me enrollo mucho más, espero que os guste muchísimo el vídeo. Dejadme en comentarios, como siempre, cuáles son vuestros looks favoritos, porque así también yo sé cuáles son vuestros gustos y puedo crear contenido también en base más a eso. Y nada, que no me enrollo y os dejo con el vídeo. ¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Hoy es lunes y os enseño mi outfit para ir a trabajar, porque hoy tampoco tengo mucho plan. Pero me apetecía ponerme como algo así diferente y no hace nada de frío en Sevilla, así que me he puesto esta chaqueta cropped de polipiel. Bueno, no es polipiel en realidad, es como látex. Y este top debajo que va todo abierto para darle como un poquito de oxigenación al look. El pantalón es un pantalón nuevo de Zara, no es luchi, tipo color así como bisón. Y las botas, que casi siempre me pongo estas porque son como las más cómodas y aparte me gusta que quede así diferente. Del labial me he puesto solamente un brillito porque últimamente me ha dado por los brillos. Y este que llevo es el tono Princess de Dior, que también me lo preguntáis mucho por Instagram. Y el bolsito que ya me conocéis porque casi siempre os lo enseño en 7 días de looks, que me encanta. Hola chicas, ¿qué tal estáis? Hoy es martes y os enseño el look que me he puesto para hoy, la probabilidad de lluvia. Pero bueno, yo no me fío mucho de la probabilidad de lluvia en Sevilla, así que me he puesto abrigadita porque todo esto es de borreguito. De manga solo llevo esta, pero es que no hace nada de frío y después por la noche sí que es verdad que a lo mejor hace un poco más de frío, pero me la juego. Y el pantalón este cargo, que me queda enorme, pero me encanta muchísimo. Parece que da un toque súper diferente al look. Hoy en realidad no sé si me he vestido yo o mi enemigo. Pero bueno, de botas me he puesto estas para ir como en un total look, todo completamente del mismo tono. Y el top este Zara es cortito, con el cuello subido, es finito, pero como canalé, súper gustosito. Y es de Zara de nueva colección, igual que el pantalón, que es un cargo enorme, de un tejido como viscosa, súper súper cómodo, que lleva toda la parte de aquí en elástico, lo que pasa que a mí me va un poquitín grande. Y el bolsito de rebajas de Zara, que os lo quería haber enseñado en el haul, pero no me había llegado. Y de brillito de labio, hoy me he puesto este de Maybelline, que es el tono Moon. Y la verdad es que me gusta mucho, queda como natural, pero duradero. Me parece muy muy chulo. ¡Hola, babies! ¿Qué tal estáis? ¡Feliz miércoles! Os enseño lo que me he puesto para hoy. Hoy voy un poco más básica, porque es que hace más frío. Me he puesto esta como sudaderita o jersey de punto, de rayas en negro, de Zara, que lo tengo súper quemado este año, me lo he puesto un montón, pero es que es súper calentito y es como así anchito. Después de pantalón me he puesto este, que es un polipiel básico del año pasado de Zara, pero lleva la abertura lateral, porque lleva una cremallera, entonces yo la abro y así se ve como la bota, como si fuera con campana, que me parece que queda muy guay. Las botas, las de cordones de pool, que también os la he enseñado muchísimo. Y de bolsito me he cogido este de Bershka, que tiene un montón de tiempo. Labial, labial me he puesto hoy. Me he puesto hoy el de NYX, que también os lo he enseñado muchísimas veces en el canal. Que me encanta, es el tono exotic y queda como más rosito en el labio. Me gusta mucho. Después ya me voy a poner un poco de cacao también y así brilla un poquito y me hidrata a la vez que tengo el color puesto. Y este es el outfit final. Las gafas que me flipan, que sé que no son para todos los gustos, pero me encantan. Hola babies, feliz jueves. Hoy me he levantado un poco enfermita, la verdad. Y me he vestido como para que me cambie un poco el estado de ánimo. Voy a hacerme las uñas y después a trabajar. Entonces me voy por el centro. Me he puesto este conjuntito de Zara, que es de nueva colección. Que lo vi y me encantó. Y ha estado como una semana o así rondando en mi cabeza y ya el otro día me lo cogí. Quería ponerle como algo diferente. Y me he puesto esta camisa debajo, que tiene un montonazo de años, pero es como de mis favoritas. Para que no fuese como demasiado normal. De botas me he puesto estas, que son las que me llevé a Toulouse, que las estuve enseñando. Y son súper monas. Me habéis dicho algunas que cómo puedo andar con ellas, que pesan mucho. Yo la verdad es que para los zapatos no tengo muchos problemas y me adapto muy bien. Pero bueno, sí que es verdad que la plataforma tiene un poquitín de peso añadido. Y de labios me he puesto la misma técnica que estoy usando toda la semana porque me apetece un montón. Verlos como jugositos. Me he puesto el 130 de Maybelline. Y un brillito encima. De Maybelline. Y encima me he cogido este brillito básico. Que huele súper bien. Y este bolsito. Y nos vamos. Hola chicas, ¿qué tal estáis? Hoy es viernes y os enseño lo que me he puesto para hoy. Me he levantado súper malita. Me encuentro fatal, así que me he abrigado bastante. Me he puesto este jersey que tiene por detrás como abertura en la espalda. Mira, me he pillado hasta el lazo. Y para llevar la espalda abrigada me he puesto este chaleco de traje. Y encima el abrigo largo de pantalón me he puesto este. Que es un pantalón clarito que en realidad no me lo pongo casi nunca. Pero me gusta mucho como queda porque tiene la abertura, o sea, porque tiene la pata ancha y deflecada. Entonces me entran las botas altas que son como las más cómodas y las más calentitas. Y el bolsito. En realidad me he puesto súper súper básica. Pero también os lo enseño porque creo que también os gustan los look-it básicos para todos los días. Y así voy. Hola chicas, ¿qué tal estáis? Feliz sábado. Os he enseñado que me he puesto para hoy porque esta noche después de trabajar me quedaré cenando por el centro. Y me apetecía ponerme este vestidito vaquero que os enseñé en el hall de rebajas. Me he puesto debajo una camiseta interior porque el vaquero a mí en invierno como que me parece muy frío. Para no tener entonces el cuerpo solo pegándole al denim. Después me he puesto encima esta chaqueta de Zara que tiene un montón de tiempo. Que me salva cada vez que quiero ir como con una capita más abrigada. Y encima le abrigo este pelito que me parece que le queda súper guay. Y hace como este efecto un poco más desarreglado. De botas me he puesto estas de pool. Aquí está la bichota. Miradla. ¿Qué vas a hacer, Lana? ¿Qué vas a hacer? Y este es el outfit. Os voy a enseñar el labial que me he puesto hoy. Es este de Tarte que me encanta porque es un brillito pero en realidad tiene como color. ¿Veis cómo queda súper brillante? Y lleva ácido y alurónico. Entonces es como 300 en uno. Porque te está hidratando, te refresca el labio, tiene color. O sea que me encanta. Llevo un resfriado que eso sí que es verdad que no sé de dónde es. Creo que está agotado en todos los sitios porque madre mía. El bolsito que me voy a llevar es este de las rebajas de Zara que también ya os lo he enseñado en el vídeo me parece. Lleva el asa así anchita que me parece que está súper en tendencia y me encanta. Hola chicas, ¿qué tal estáis? Os enseño lo que me he puesto para hoy que me he ido a comer con mis padres y Juanma. Y acabo de llegar, que esta mañana no me ha dado tiempo. Me he puesto esta camisa finita que es de Zara de más o menos Navidad. Es bastante moni, lo que pasa es que se da de sí y se queda como arrugadita por delante. Entonces me ha parecido un poco incómoda por eso, porque veis que se da un poco de sí. Me la puse debajo de este chaleco para hacer como el contraste. Este pantalón de pinzas de Zara de nueva colección que me encanta. Con las botas para hacer el efecto todo entero nude. Que creo que esta forma ya os la había enseñado antes que me la puse el otro día. Y encima me he puesto una gabardina porque no hacía nada de frío y me parecía que quedaba súper guay. Que ahora os lo voy a enseñar. Os quería enseñar primero el fondo, este bolsito, que ya también os lo he enseñado. Y del labial me he puesto un tono rojo con un poquito de brillo encima. Os voy a enseñar lo que me he puesto encima, que creo que queda muy muy chulo. Para que veáis. Y así sería con la gabardina. Creo que queda súper guay, todo como en tonos nude. Me he hecho una foto para Instagram que os la voy a subir esta noche. Y si todo va bien también vais a estar viendo el vídeo esta noche, hoy domingo. Que me voy a poner ahora a subirlo. Este es el conjunto, como queda todo. Y hasta aquí chicas el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. La semana que viene os quiero traer un nuevo vídeo con cosas de favoritos, cosas del pelo. Contándoos también mi experiencia en temas relacionados a labios. Así que bueno, seguramente algunas ya si vinisteis o harán algo os oleréis. Así que espero que estéis súper bien. Os deseo todo lo mejor y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!